Aprende a leer con poesía infantil, la ardillita. Hasta su cuevita llegó la ardillita. Llevaba sus nueces para merendar. Que sabrosas las nueces y muy hacendosa, limpia y cuidadosa. Después, sus dientes se fue a cepillar. Tú también te cepillas los dientes después de comer, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer toda la poesía. Vamos. Hasta su cuevita llegó la ardillita. Llevaba sus nueces para merendar. Y muy hacendosa, limpia y cuidadosa, después sus dientes se fue a cepillar. Sigue comiendo la ardillita. Se va a poner muy gorda. Nos vemos. Te amo. Gracias. Adiós. Adiós.